¡Montana! ¡Ahí lo tienes! ¡Montana! ¡The orange one! The orange flower, amigo Right behind you Ok, you got it Ok, Montana ¿Qué pasa, Montana? ¡Tony Montana! ¡Un aplauso! ¡Eso es todo! ¡Tony Montana! ¿Dónde está la esposa? ¿Dónde está la esposa? ¿Ves? ¿Vas a hacer otra vez? ¿Vas a hacer otra vez? No Ok, Tony ¡Déjame algunos truques! ¡No! No es así, hombre ¿Vas a hacer otra vez? ¡Oh, Dios mío! ¿Necesitan un corte de cabello? ¡No te dejaré otra vez! ¡A ver, Tony! ¡Bravo! ¡Oh, Dios mío! Ver탄oc ο ¡Seña! ¡Uh, Dios mío! ¡No la pena! ¡Ahí nói! ¡Nos hemos hablado de findale, ¡Nos he pedo! ¡Somos! ¡Nos llegamos! ¡Eso es un secretlyo!